Hola, ¿cómo están? Soy Daniela para quienes no me conocen y me encanta compartir mis recetas favoritas con ustedes. Hoy les presento una tarta de manzana que me encanta hacer porque es muy fácil de recordar, es súper rica y además no lleva ni aceite ni mantequillas. Yo la voy a hacer sin azúcar, voy a hacerla con un endulcorante así que va a ser hasta una torta un poco saludable. Comencemos con la receta y no te olvides de suscribirte al canal para seguir compartiendo más recetas ricas como esta con ustedes. Comienza lavando y pelando tres manzanas y media. La manzana y media que vamos a reservar es la que vamos a cortar en el último momento para la decoración. Córtala en cubitos y no te olvides quitar el corazón de la manzana para eliminar las pepitas. Añade todos los ingredientes en el mismo bol. Los huevos, el vaso de leche, la pizca de sal, el vaso de harina de trigo, la común, canela y el endulcorante o el azúcar que el sustitutivo es media taza de azúcar. Tritúralo todo muy bien. Cuando se haya incorporado bien ya está listo. Ahora pela y corta la manzana de la decoración. Ya tenemos el molde engrasado y enharinado. Añade la mezcla. Precalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo mientras vas colocando las manzanas de la decoración. Colócalas en orden para que queden bonitas. Llévala al horno, que ya está precalentado, por 45 o 50 minutos. Cuando esté lista, déjala enfriar. Deberá sentarse para que no se desarme a la hora de desmoldarla. Y cuando ya esté fría, te recomiendo mojar el cuchillo en agua. ¿Para qué? Para despegarla mejor. Y así queda nuestra tarta de manzana. Lo que queda es pintarla con un poco de mermelada de albaricoque o también puede ser con cualquier almíbar que hagas con azúcar y agua. Es para darle brillo y color. Y así queda nuestra tarta. Súper deliciosa. Muy cremosa. Vamos a cortarla para probarla. Y la puedes preparar desde el día anterior porque al otro día está mucho más buena. Conservarla en la nevera. Al no añadir tanta harina, queda una textura menos compacta y más cremosa. Te recomiendo hacerla tal cual. Si te gustó esta receta no te olvides darle like y compártela con tus amigos. Nos vemos en una próxima receta.